¿Sabías que el escritor Francisco de Quevedo fue un hombre muy rico? Pues sí, su padre fue el secretario particular de la princesa Margarita y de la reina Doña Ana, por lo que fue heredero de una enorme fortuna y nunca tuvo que trabajar. Nació con una deformidad en los pies, por lo que tuvo que cojear durante toda su vida y con miopía, por lo que los niños se burlaban de él. Para defenderse se convirtió en hábil espadechín. Además se sabe que era misógeno, pues sus defectos físicos lo hacían poco atractivo para las mujeres, por lo que solo tenía encuentros con prostitutas. Se terminó casando con una mujer a la que no amaba como parte de un matrimonio arreglado que le exigió el duque de Osuna, ya que en ese tiempo no era bien visto que un hombre de la corte no tuviera familia. En sus últimos años cayó en desgracia, acusado de conspirar contra el rey, algo que nunca pudo ser probado, y también tuvo una intensa rivalidad con el escritor Luis de Góngora y fue uno de los mejores amigos del gran escritor Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza.